¿Una foto? El subcomisario de la Policía Argentina, Daniel Muraga, quien se encuentra de paso por nuestra ciudad debido a su participación de la segunda jornada internacional de criminalística que está llevando a cabo la PDI en nuestra ciudad, se refirió al caso de la menor Sofía Herrera, desaparecida hace más de un año en la ciudad de Río Grande. Le explicó al policía que debido a este caso se tiene un hombre detenido y que en estos últimos días ha sido confirmado el procesamiento y por ende el proceso investigativo continúa avanzando día a día. Dijo que como auxiliares de la justicia, deben trabajar acabadamente en el tema, esperando pronto resultados. Al ser consultado su comisario sobre la detención realizada hace un par de semanas al padre de la menor, explicó que efectivamente esta fue concretada, pero resaltó no poder referirse a cabalidad al tema. Es un caso de alta complejidad, que digamos ha tenido muchos ribetes investigativos y procesales, en este caso tenemos un detenido en calidad de procesado, ha sido en estos días, estos últimos días ha sido confirmado el procesamiento y bueno, el proceso investigativo continúa avanzando día a día. Hay que consignar que Moraga tuvo muy buenas palabras para la policía civil de nuestra ciudad, señalando que el apoyo de esta ha sido fundamental en el desarrollo de la investigación. Gracias. 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 Gracias.